Buena tarde a todas y a todos. Bienvenidos a esta su casa, la Alcaldía Cuauhtémoc. Muchas gracias por estar en este sitio que representa tanta historia y que al mismo tiempo representa la paz, representa la unidad. El día de hoy es el 56 aniversario del Tratado de Tlatelolco. Se aperturó esta firma hace 56 años con la intención de prohibir el desarrollo, adquisición, ensayo o emplazamiento de armas nucleares en la región de América Latina y el Caribe, poniendo fin a la carrera de armamentos procurando consolidar un mundo pacífico. Me parece que precisamente en estos momentos estamos viviendo muchos desencuentros, no solamente en México, sino en todo el mundo. Este país y el mundo entero necesita de unidad, necesita de grandes liderazgos que puedan reunir a los ciudadanos, que puedan reunir a las familias, que pueda inyectar empatía en cada uno de los seres humanos que conformamos este mundo. Debemos tener empatía, debemos tener...